Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos al amanecer del Ragnarok, de nuevo aquí en Assassin's Creed Valhalla y en intro que voy a ver, muchísimas gracias por pasaros. Estamos de nuevo en el refugio, después de un capítulo del otro día, de nuevo, bastante, bastante largo. Y antes de salir de la región de Gulnamar, supongo, ya veré, iba a decir, supongo que hacia el oeste, igual no, vamos igual hacia el norte, ¿no? En dirección a este refugio, quiero decir, y acercándonos al rollo de la Valkiria, me puse a hacer el otro día. Porque yo esto creo que no lo hice con vosotros, ¿verdad? Lo de mejorar ya todo el equipo adivino, eso no lo hice con vosotros. Lo de mejorar esto, ni me puse a ello. No sé si podré mejorar el arco. Vale, el arco ya estaría mejorado a tope. Vendré para todo, no sé qué me piden. Sí, ¿no? Uy, 20... Madre de Dios, tengo mucho cuero, ¿no? Vale, y mucho hierro también. Lo que no tengo, claro, vale, lo que no tengo es titanio, ¿no? Vale, vamos a mejorar todo lo que podamos. Sin titanio. Vale, pues es titanio, porque obviamente del otro vamos más que sobrados. Pero bueno, eso, que vamos a ir mejorando poco a poco este equipo. Eh, tengo que hablar, creo. Bueno, tengo que hablar con gente por aquí, pero tengo que hablar contigo. Me alegro de volver a verte. Porque teníamos mejoras del arranca, Hewger. ¿Creo? No. Teníamos. Vale, ya teníamos todos los poderes. Yo había puesto esto en la duración. Vale, me interesaba lo del asesinato. Vale, pero no puedo, porque no tengo... Vale, no, pues igual entonces sí que mejoré algo con vosotros. Puede ser. Vale, nada, nada. Nada. Entonces aquí no hay nada que hacer. En la tienda no tengo nada que hacer. Vale, nada, nada. Entonces ya estamos. Simplemente hablar con gente por aquí. Uy. Después de Ibaldi, que no sé dónde está. ¿Os acordáis que lo encontrábamos el otro día? No me acuerdo en qué quedamos con él, por cierto. Él se quedaba por aquí, o no. O dijo de reunirnos en algún sitio. No me acuerdo. Perdón, eh. Lo has hecho bien, Einar. Toda una eminencia. Has vuelto a ganarte la confianza de tu pueblo. En realidad, mientras Printer esté libre, eso me importa poco. Seguro que tú lo entiendes mejor que nadie. Y tanto. Menos eso. Einar y el viejo y la pareja están por aquí, ¿no? Sí, creo que esta era la chica, ¿no? Poderosa tira. Tira. Tu saga será recordada eternamente. Aunque nadie entienda una palabra. Saga I. Me has leído la mente. Estoy trabajando tanto que tengo... Vale, nada de las... De las gemas, nada. Nada, pues, lo dicho. Lo del sur, si no recuerdo mal, era el poder este de resucitar, que no tenemos. Así que no puedo completar esto. Que, por cierto, es lo que me falta junto con algo, junto con un misterio. En esta región me falta un misterio. ¿Veis? ¿Qué misterio? No está... No lo tengo... ¿No? O espera, esto es un... Ah, vale, claro. Claro, claro, perdón, perdón. El misterio es este. Claro, el misterio es lo de resucitar. Y entiendo que cuando resucitemos este colega me dará una llave para pillar lo otro. Vale, vale, perdón. Claro, es que no veía el... No veía el iconillo azul. Nada, pues, nos vamos hacia el... Refugio. Vámonos. Oye, hay como muchísimo... Es que acabo de ver ahora. Hay como dos, cuatro... Hay como muchísimo saqueo, tú. Oye, otra cosa. Con este... Uy, qué bonito todo, ¿no? Es que, joder, no hace... La verdad es que hace tiempo que no juego. Hace unos días. Pero le eché no tantos. Como para que me esté flipando todo. Horrores. No sé qué iba a decir. Ah, ¿cómo tengo las habilidades? Tengo uno hachas, dos el gancho... Vale, ya sé lo que estaba pensando. Las habilidades, no, perdón. Las aptitudes. Que no quiero esto, tío. Esta no puedo con ella. No me... No va conmigo. No va conmigo. Vamos a... Poner la que teníamos, supongo. La de... Estoy buscando... ¿Cuál era, tú? O sea, estoy buscando la de saltar contra ellos. Pero no recuerdo... Esta es, ¿no? El salto de las Valkirias. Vale, salto de las Valkirias. Esta sí me interesa quedármela. No sé si... Vale, sí, sí, sí. Voy a dejarlas así. Y en el caso este... Tenemos el rayo... La tal... Y los animales. Vale, perdón, ¿eh? Perdonadme. Ya estoy. Y... Vámonos. Aparte, bueno... Como siempre, no es la mejor idea del mundo. Calentar... El acordarme de cómo se juega esto. Con un asalto. Pero bueno. Vamos a ver si... No me revientan a la primera. Es baladal. Y yo creo que lo primero será encontrar más... Aquella torre... Ok. Encontrar... O sea, encontrar. Ir hacia el refugio. En esa pedazo de montaña de sílice entiendo que es donde está la Valkiria, creo, ¿no? Ah, es aquí dentro. Es dentro de la montaña. Vale, si sigo el camino... O aquella construcción... Vale, sí, está el molino ahí. O sea, que tiene que ser cerca de ahí, ¿no? Ahí tiene que estar la entrada a la... No, es cerca de los molinos. Es donde están los sitios estos para saltar. Digo yo que la entrada estará por aquí. Vale, eh... Bueno, espero acercarme un poco más para pillar el... Para arrancar el... Asalto, ¿no? Ah, bueno, espérate, que igual hay que... Claro. Claro, igual tendría que entrar con el barco. Bueno, nada. Vamos a nado y... Vamos a nado y ya se teletransportará el barco cuando lo llame. Claro, claro. Bueno, no sé. Buen lugar escondido. Fácil de defender. ¿Qué es esta nada? Dimmilna. A ver, Dimmilna. Si hago así y hago así, ¿qué pasa? Vale, ahí están mis compis. Con la carga. Vale, esta ya es más mi rollo, aunque no haga tanto daño y lo que sea. Vamos. 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 Bueno, como siempre yo debería estar centrándome en lo mío, ¿no? Lo que es saquear. Mientras los otros se distraen. He visto cómo entrar. Vale. Así. Vale. Aunque me lleguéis a tirar esto, a mí me vale. Oye, ven aquí un momento. Bueno, ahora tengo para mejorar poderes. No es el momento. Cuando lleguemos al refugio, supongo. Vale, había visto silice allí. Aparte, yo creo que está la seguridad toda ya tirada, ¿no? Somos vencidos a todos, creo. Aquí hay botín del bueno. Oye, ven aquí. Vale, aquí hay muchísimos más soldados. Oye, más muspelianos. ¿Puedo subir? Que aparte, bueno, eso tampoco me interesaría porque es uno normal, ¿verdad? O sea, es un... Quiero decir, es un cofre normal, parece. O sea, es un cofre normal. 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 Ahora vas a morir. O sea, es un cofre normal. Vamos. Me está mirando porque por un momento me pareció ver como una alarma. casi. un gran bullón. oh, de verdad, no te escapes. ven aquí, deja de curar a tus colegis. vale, mientras está distraído, tumbamos el último. a ver, también es normal que te pongan tantos saqueos necesitando tanto silice para mejorar cosas. oh, me puedo mover. resultados de la ronda. hangir fue el más rápido ayer, tardó 5 latidos de un corazón en reposo, impresionante. brardulli quedó en segundo puesto con 6 latidos y medio. zordant llegó el tercero, 9 latidos, como un caracol. gormlinger no llegó ni a terminar, menuda caída. espero que se le arregle bien la pierna. ¿qué se le va a hacer? dejad de usar las cirolinas para hacer carreras. eso estaba pensando, digo. están usando esto como un circuito, ¿no? vamos. voy a usar modo francotirador, yo creo, eh. venga, venga, que ya lo tenéis controlado de lo de luchar contra muspelianos. ven, ayúdame con esto. vale, después de este asalto yo creo que ya vamos a buscar el refugio, ¿no? creo que por en medio, bueno, alguna cosa me encontraré, pero en principio vamos a por el refugio. a ver si gastamos recursos. uy. ¿no? ven, no, no, no. no, 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 no. no, 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 no... Vale, estamos. Hombre, ya que estáis... Iba a decir que ya que estáis por aquí, pero espera. Claro, la dirección... sería ir allí. Yo creo que la forma más rápida va a ser tirando de barquito. Espera, 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 que lo de maniobrar se me da a regular. Lo intento... que no... Ahora... Me cuesta un poco, vale, maniobrar aquí en marcha atrás. Hay que remar en estas aguas. No me había fijado en la vela. Ok. Sí, venga, vamos a hacer otro asalto más y así acumulamos más material que poder gastar en el... en el refugio cuando lo encontremos. ¡Vaya! 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 Tenemos para todos, frío y calor. ¡Vaya! ¡Vaya! A ver... ¡Vaya! 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 eh, si, teletransportate lo que quieras, mira mis hachas, que también se teletransportan. Oh, leo a tu, que sorpresa que vengo. No te vayas. Uh, claro, claro, el rollo de que se genere fuego, cuando haces golpe crítico y eso, aquí me viene hasta guay y todo. Contra estos. Vale, no veo ninguno más en el radar. Bueno, igual esto no es mucho más grande, claro. No lo sé. O sea, en cuanto a depósitos de sílice y eso, digo. Sí, no, en principio era solo esto. Vale, bueno. Vamos a buscar el refugio. Vale, están por aquí los pajarotos. Debe de haber cerca uno de sus refugios. Tiene que haber señales. Uh, uh, uy, 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 uy. Vale, eso déjalo roto. Tiene que haber señales por aquí en algún lado. vale, por aquí, por aquí, vale, lo veo. El refugio de Jordaigar. Ah, vale, que lleva a ella lo de los barcos. Te iba a decir, aquí no puedo llegar yo con el barco, ¿no? O detrás de la cascada hay un paso. En principio sí, ¿verdad? Que puedas llegar con la barca... Tiene pinta, no sé, tampoco voy a... Por un momento me he planteado hacer el viaje, pero no. Vale, tatuajes, mil ojos... ¿Tú quién eres? Vienes a librarnos del yugo de la bruja Escarlata, ¿verdad? ¿A quién te refieres? A Eysa, la hija de Surter. Ha secuestrado a los nuestros. Por favor, monarca de Asgard, ayúdanos. Convoca todo tu pueblo, si es preciso. ¿Qué me puedes contar de esa tal Eysa? Solo una cosa. Que mientras ella esté ahí, nosotros seguiremos aquí. Ayúdanos. Habla con Braver. Si es que aún puede articular palabra el muy borracho. Vale, es el que oímos antes. El que estamos oyendo hablar por ahí atrás. Esta es la que manda por aquí y, lógicamente, después de haber acabado con el hijo, toca con la hija. Pues igual puedes entrar aquí, tanto por agua como por caminando por aquí, entiendo. Como hemos entrado nosotros. Que es por el techo. O sea, que de esta región tiene que estar la bruja Escarlata. Mola, la bruja Escarlata. Me va a pegar con una once igual. Busca bien. Seguro que quedan algunas gotas en el fondo de alguna jarra. Como si no estuviera. Lo... Estoy como una cuba o tengo ante mí a Abby de Asgard. Lo tienes. ¿Las dos? Esto... Esto es excelente. Tu infinita sabiduría sabrá resolver nuestros problemas. Nos seremos de ayuda mutua. ¿Cuál es la causa de vuestra aflicción? Versos. Rimas. Tu corazón de poeta nos vendría de perlas. Un buen escala. ¿Qué? Tus palabras. Tu entusiasmo. Nosotros, los más grandes hijos de Ivaldi, necesitamos un final digno para nuestro canto de... Para nuestro final. Vine aquí para saber si me ayudaríais a contraatacar a Surter. ¿Contraatacar? ¡Qué tontería! Además, no solo nos enfrentamos a él, también a su estirpe. Su hija Aysa pulula por la superficie, secuestra a nuestra gente y la mata trabajando. No ganaremos la guerra. Solo podemos comer, beber, fornicar y asegurar nuestro legado. En efecto. Pero hay... Gel se nos lleve. La borrachera nos impide enlazar una rima con otra como es debido. En resumen, tienes que completar el canto que loa a nuestra saga, mía y de Lomb. Bueno, nos queda otra, supongo. Señaré el final de vuestra saga con la fuerza de Mjolnir. ¡Sí! ¡Qué actitud! Queremos que se nos recuerde con admiración. ¡Sí! No, como borrachos. Con Abby aquí, encontraremos un último verso apropiado. Presta atención. A lo más hondo de Spartalfaheim, llegó Abby de visita. No conocía sus nombres. Su raza saltaba a la vista. Buscaba por todos lados guerreros y paladines y que halló con desagrado cobardes cubiertos de orines. Todo eran llantos, todos gritos y moines y vio que tenían colita más ninguno cataplines. Esta me gusta. No es lo que tenía en mente. Pero es la verdad. ¿Qué tal si os hacéis llamar hijos de Ivaldi? ¿Para qué? ¿Para mancillar su nombre? Brammer, me parece que no quiere aportar versos a nuestra canción. ¡Piérdetelo! Tus palabras son harto hirientes, pero son ciertas. Amén. Cada día que pasa somos menos. Hay amigos que salen y no vuelven jamás. La opción de olvidar es ser rotado. Surter se ha llevado a mi hijo y no puedo permitirme el lujo de olvidar. ¿Surter tenía una hija? Sí. Inteligente y astuta. Lidera una patrulla de guerreros de élite. Y supervisa aquí las operaciones de Surter. ¿Dónde la encontraré? Camino arriba hay una fundición. Los enanos de allí sabrán. Iré a ver qué sabe tu gente. Con algo de suerte atraparé a Eysa e intercambiaré su vida por la de mi hijo. Gracias Braver. Ahora cuida de los tuyos como haría un buen hijo de Ivaldi. Te necesitan. Lo haré. Hombre, el hijo de Surter siendo mestizo y tal, ya vimos que... Ya vimos que tampoco... Tampoco tenía una relación muy allá con su padre. No sé la hija qué pasará. O sea, sí. Vaya, salí del escritorio. Que no sé si tendrá mejor relación y que lo que dice Abby se pueda hacer, ¿no? Lo de usarla como un secuestro y, en fin, algo así. Veremos. El principio... Bueno, yo iba al Herrero, pero no sé por aquí. Si alguien puede decirme algo más. Su vida abundante. Cerveza abundante. Y mujeres abundantes. ¿Acaso hay un lugar mejor? Un argumento irrebatible. Mis disculpas. Vamos, que estos estaban de fiesta del fin del mundo porque no iban a hacer nada más. A ver si conseguimos hacerles cambiar de parecer. No puede ser. ¿Tú estás buscando al Herrero? No está. No está. Un hijo prima de expedición. ¡Ah! No puede ser. ¡Lerrero! ¡Lerrero! ¡Muy buenas! San Cuerno, tú y tu aura poderoso, no harás que decaigan nuestros ánimos. No me cabe duda. Dejános en paz. Bien, por favor. Bien, mucho. Esto es horrible. Ah, no. Sí que está. Este es el Herrero. Madre de Anfriones. Poeta del poder. Quien escoge la muerte. Deidad del Cuervo a quien llaman Oski Sinki, Abby. Conozco mis nombres, amigo, y son muchos, pero ¿cuál es el tuyo? Soy Orri, hijo de Norri, hijo de Gorri, hijo también de Gorri. Se nomaban Juan, ¿sabes? Engendrado por Thimbur, Vastago de Fomur, Tercer Retoño de Bombur, luego estaban Cumbrad, Volti, Gorri y Flavés. Orri, ¿has dicho? Eso es, hijo de Norri. Vale, es la tienda, tío, pues... pues igual no hay... ya, igual no tengo... el... el herrero para mejorar ahora mismo, ¿no? ¿Qué quiero yo? Titania. No. Claro, claro, el herrero estaba aquí, no está. Vale, y esto es como los pescados de casa. Tienes cara de saber cómo echar un cable a la gente. Habría apostado a que no necesitarías... O sea, entiendo que es traerte las tiendas de casa al DLC, ¿no? Mmm... pescar era muy fácil, es cierto. Demasi... demasiado fácil. Comíamos lo que necesitábamos y más, convencidos de que durarían eternamente. Nos equivocábamos. Necesitamos pescado de fuera, visitante. De aquellos lugares a los que tememos ir. Te recompensaré. O igual te añade cosas también, ¿no? Te he traído una cosa. Sí, entiendo que el... Sí, que igual... O sea, que igual hay pedidos de aquí nuevos, parece, ¿no? Bueno. Aprovechando que teníamos... Algunos, vamos a dejarlos. Claro, claro. Vale, vale. Eh... Nada. Pues no sé. Dijo que se fue a una expedición. Supongo que al salir arriba lo podremos encontrar. Estoy ocupado. Te doy la bienvenida. Déjame hacer arte de tu piel y una escultura de tu cabello. Vale, tatuajes... Veo que los apuros de tu pueblo no han oscurecido tu ánimo. La mejor cura para la tristeza es la diversión. Y me has traído un diseño nuevo. Vale, vale. Vámonos. En principio vamos a lo de la fundición de la que nos habló... Bra... No sé cuántos. Bramer. Y a ver si no sé. Al este me lo tendré que tropezar, al... Al herrero, digo yo. ¿En serio, Balder? ¿Cuántas veces me vas a preguntar por los elfos? Está bien, te lo volveré a contar. Eran más brillantes que el sol y su conocimiento del Huger sagrado superaba incluso al mío. Y cuando un día nos llegaron noticias de lo que Surter les había hecho, hasta Loki lloró. En cuanto a su conocimiento del Huger, ahora sólo lo guarda el señor de Muspel. Odín hablando con Balder de niño. Vale. A lo mejor aquí me cuenta, ¿no? Mientras hace el megatiempo este de carga o lo que sea que estén haciendo, me habla de dónde puede estar aquí la Bruja Escarlata. Es que no puedo decir Bruja Escarlata y no pensar en... Marvel. No me acuerdo del nombre de la... El hijo era... El del otro día, ¿cómo era? Glo... No sé qué. Lodith... Gloith... Algo así. Y ella y Isa, ¿no? Dijeron. En fin. Veremos. Vale. Pues eso. Un tiempo... No sé. Los... No sé yo, ¿eh? No sé. O sea, en mi cabeza va a ser un enemigo bastante tocho, pero igual, ¿no? Igual, en verdad, lo que decía antes, ¿no? Igual, en verdad, la podemos usar como... Pero, vamos. Eso no va a funcionar. No pedí yo a Surter. O a la Bruja Escarlata esta, la princesita de papá, precisamente. Esto no se puede mover. Pues justo, yo acumulando recursos para un herrero y no hay herrero que valga, tú. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No da igual lo que digan los demás. ¿Hola? ¿Najotna? Sí. ¿Va todo bien? Ah, ojalá lo supiera, Jarnar. ¿Me has reconocido? Por supuesto, pero no tengo nada contra ti. Por supuesto, pero no tengo nada contra ti. Y aunque así fuera, tengo asuntos más apremiantes. He de entrar en el refugio de los enanos. ¿Para qué? ¿Es que quieres morir? No, pero si es lo que hace falta para reunirme con mi amor, tendré que correr el riesgo. Enamorado de un enano. ¿Tienen a un flot un cautivo? No. Mi amado es... Es Vaz, un enano. Y por extraño que resulte, creo que él también me quiere. Con todo lo que está ocurriendo en este mundo desquiciado, sé lo importante que es aferrarte a lo que más quieres. ¿Crees que podrías ayudarme? Lo único que quiero es hablar con él y saber que no soy la única que siente esto. Puedo, sí. Muy bien. Pero no puedo llevarte así, con ese aspecto. ¿Puedes cambiar de forma? Ah, lobo, ¿no? Claro. ¿Qué tal así? Tenía que ser un lobo. No. ¿Cómo dices? Tú... Quédate a mi lado. Y no te comas a nadie. No soy un animal, ¿sabes? Bueno, literalmente lo eres. Bien. ¿Qué plan tienes? No lo sé y deja de hablar o nos delatarás. ¿Sabes cómo llegar hasta el enano que estás buscando? Vuelo su rastro. Entonces ve delante, pero no te alejes. Buena chica, buena chica. Vale. A ver cómo acaba la historieta esta de... Toma y Julieta. Oye, acabo de perderla, ¿en serio? Ah, no. Vale. No. Abby. Quédate ahí. No puedes traer aquí eso. Esa cosa se nos comerá de un bocado. Calma, calma. Es mi mascota. No va a hacer daño a nadie. ¿Tu mascota? A mí me habían contado que acabaste con todos los lobos de Azgar. No creas todo lo que oigas. Y ahora déjanos pasar. ¿Dónde va ahora tu mascota? Voy a ver. ¿Será el que estaba aquí a la izquierda? Puede ser, no era un sitio donde estaba solo... Sí, ¿no? Sí. A ver qué pasa. Vázquez, ¿has perdido la cabeza? Ya sabes lo que harán si te ven aquí dentro. No podía esperar ni un momento más. Y he tenido ayuda. Eso veo. Gracias, Yafna. No ha sido nada. He hecho cosas peores por amor. Te lo aseguro. En fin... ¿Estoy loca? ¿O tú sientes lo mismo? No estás loca. Eres... Sorprendente. Es increíble que hayas arriesgado tu vida por mí. Al momento... ¡Clobos! ¡Ayuda! Tenemos que ayudarlos. Ven, Yafna. Bueno, también así ella se va... Ella probará... ¿No? Que puede ayudar. No, no. Es una aliada. Lucha contra los lobos. Más. Busca un lugar feliz. Busca un lugar feliz. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ve a buscar otro lugar! ¿Quieres? Uno más. ¿Sí? ¿Ya? ¿O hay más? ¿Hay más aquí fuera? ¿Eh? Me he quedado... Ahora me he quedado yo enganchado. Espérate. Voy. ¿Pero qué está pasando? Ah, sólo unos lobos que quieren morir. ¿Serán lobos, verdad? Lobos todos. No serán yo con la... ...que no querrán que... ...esta quiera venir aquí, ¿no? a juntarse con el ancho y no lo ha dudado ni un segundo, la verdad que es el enemigo silencio es que sois necios con la mente apegada a lo que creéis y ciega a lo que veis todos lo habéis visto Vázquez nos ayudó sin vacilar estuvo allí al momento aceptadla o nos marcharemos los dos en serio sería imbécil si te dejara escapar entre los dedos entonces mi labor aquí ha terminado suerte a los dos y a todos los demás pero que no sean lo suficientemente idiotas como para dejarles ir deberían quedarse parece que se queda supongamos que sí vale, vamos a preguntar por aquí a ver si doy con el herrero perdido también no no más lobos ah no jabalichumo vale, este sitio está tomado por tal o están ellos de verdad o sea o sea esto es la fundición pero están gufazorf pero que están hablando de lobos este quiere vengar a sus colegas que están al aire libre y no parece que tengan problemas con los pelianos están bastante más valientes que los del refugio huele peor que la forja de yvaldi en asgard a ver que pueden contarme esos enanos de isha sigue tu camino por favor no pero que como tenemos que hablar yafnar yafnar ¿eres tú de verdad? ¿qué estás haciendo aquí? vengo en busca de la hija de surter aquella a la que llama neisa he oído que suele venir por aquí se da sus paseos y se asegura de que trabajemos como es debido ¿con qué propósito trabajáis? ¿quién sabe? ella trae la mena y nosotros extraemos el metal luego se los llevan a surter no sé para qué los querrá ¿podrías decirme cómo es seisan? si se enfurece sus ladridos pueden hacerte temblar pero mientras no te salgas de la senda marcada es tolerable se asegura de que nos alimenten y nos curen las heridas para ser muspeliana no está mal ¿dónde podría estar ahora? no lo sé pero puedes probar suerte cerca del horno vale o sea también también los tiene esclavizados o sea están aquí al aire libre y demás pero ves no hay no hay ninguna vigilancia ni no sé ¿cabe alguna posibilidad de que me caiga bien? no sé no creo obviamente siguen estando amenazados y esclavizados y bla 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 pero bueno esto no me gusta no me gusta nada busco a aquella a quien llaman eisa significa ese nombre algo para ti significa que no debería hablar contigo ni yo ni ninguno de los demás vete antes de que acabemos bañados en agua hirviendo o en magma probablemente ¿tienes un momento? piérdete un y ojo joder la amabilidad hecha enana trabajas como si no hubiera un mañana es el ritmo que os exige eisa así me quito de encima sus ratas molestas y nos alimenta bueno a duras penas a estas alturas me comía un troll imagino que las punzadas del hambre serán frecuentes puedo ofrecerte algo de comida sería una gran ayuda para esta pobre operaria tengo algo que satisfara tu cuerpo y con suerte te levantará el ánimo pero como podría pagar tu amabilidad esa es nuestra enemiga común y estoy tratando de encontrarla enemiga común correcto si de mi dependiera le empotraba esa cara bonita en hierro al rojo vivo por desgracia no ha vuelto para poder intentarlo y no se decirte a donde ha ido puedes contarme alguna cosa más? empiezo a creer que va en serio lo de enfrentarte a ella sin duda ten cuidado entonces eisa se sirve del magma para curar sus heridas y lo hace rápido añado siempre tiene la piel fresca y suave como la seda como hacía la... como hacía la Dalith de... de Sinmara ¿verdad? que también tenía el rollo ese de que se curaba con el magma no atraiga su atención aquí vale, arriba vamos arriba parece un nido nido ok vale, entiendo que es hablar con él para quitarlo de la chimenea, claro y que esto puede echar a funcionar vale, vale, claro, claro te encuentras bien? aparta, tengo que arreglar esto o perderé toda la remesa además de la cabeza vale, vale, lo puedo ya está, claro como nuevo gracias, me has hecho un gran favor te daría un beso preferiría que usases los labios para indicarme la ubicación de eisa ¿qué podrían querer los Esir de una princesa de Musbel? tengo una... disputa con Surter y su hija me ayudará a resolverla ¿y cómo piensas hacerlo? puede que Esa parezca un cachorrito pero su lado oscuro es terrible el mío también puedes decirme dónde está o no con exactitud, no nuestros recursos proceden de una milna pero no sé de cuál Glamnik es nuestro herrero Eisa se llevó a algunos de sus operarios puede que él se va algo pero ten cuidado dicen que los guardias están ensañando con él para dar ejemplo vale, ¿dónde? vete, no puedes ayudarnos viendo que por ahí... vale ¿tienes un momento? piérdete uniojo vale, esta es la misma amable de antes bueno, vamos a ver si ayudando a este colega de la paliza vale, mira, suponía que no podía estar muy lejos la gente, o sea, los muspelianos vale, deberíamos... no, otra vez salí del escritorio, tú a ver, la suerte al menos es que ha guardado aquí pero, joder, vaya día, tú que decía de ponerme esto, ¿no? un poco más y tendremos que sacarte de aquí con cucharilla mmm, Thor me da fuerzas ninguna gracia yo creo que puede importarlo ¿cómo lo ves tú? ¿dejamos un poquito más? no veo por qué no yo sí que veo por qué no vale, tú nos vamos rapidito vale vale, no creas nada quédate aquí que voy a limp... voy a limpiar este sitio ahora hablamos voy a limpiar este sitio ahora hablamos vale no 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 vale, con limpiarlo no me refería, obviamente, a enemigos, eh me refería a limpiarlo de objetos y cosas no 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 me he dejado la llave sí, me he dejado una llave eso es para salir vale vale como... socorro como paso como paso no, que me... que... que... que ganó con haber abierto esta puerta ah, vale igual la escalera gigante era una pista claro, hay bolsís como si estuvieras jugando a béisbol, dale caña claro, hay bolsís suerte que salió mal... eso que oigo... era ahí arriba, tío o sea, la gema está arriba y no la he visto tengo que dar la vuelta otra vez claro ¿cómo? ¿hola? ¿por qué no me dejaba abrir la puerta? pues sí, tú, me he pasado al lado de la megagema y no la he pillado bueno, espero que el que he salvado siga allí vale ¿cómo llegamos ahí? venga, va que por cierto con esta ya tenemos para darle, ¿no? porque me pedía tres y no recuerdo mal vale vamos a buscar a nuestro medilla venga, que nos vamos o ya estás bien este es mi herrero del refugio ¿dónde? no sé decirte hacia dónde fue la última vez que la vi ¿dónde? lo más curioso es que se llevó consigo a algunos de mis excavadores a lo mejor ha iniciado nuevas prospecciones eso ha sido muy útil adiós cuídate pues al este y una excavación ok no me soluciona el tema del el tema de que no tengo herrero pero ok gemma 25 y esto ya lo cuando pueda vale podemos fijo al este podemos tirar hacia aquí pues no sé o sea el herrero del refugio este no sé si lo encontraré o si es que directamente ahí no hay ya está uy ah no espera son vale vale claro son normales perdón perdón por un momento pensé que eran cuervos grandotes como tú siempre hago igual en vez de aterrizar marco oye por cierto al norte me ha parecido ver en el mapa otro adaliz no claro hay tres regiones tres adalides puede ser que al norte bueno no voy a ir o sea si lo tropiezo si porque la otra la primera adaliz que nos pegamos el otro día duró o sea me costó si me tropiezo bien si no tampoco voy a ir a por él ahora mismo pero creo que estaba al norte de aquí vale vale un enano ah bueno es que lo puede ser un enano en apuros el del herrero yo no os he visto aquí por favor todo irá bien pero no te muevas y me hagas fallar vamos a hablar de tragar no parece serrera pero de nada ya no harán daño a nadie más oh gracias al cielo que apareciste Javnar esos esos bestias mataron a mis amigos te daría algo para agradecértelo pero me quitaron todo lo que llevaba con algún valor no te preocupes por eso ponte a salvo y estaremos en paz pásate por mi refugio y te daré algo nada muy caro solo un detalle para darte las gracias es el refugio de Jorveig esos gigantes hablaban de que existía alguno más quizás sea su líder dijeron que estaba sobre las colinas al noreste de Stor Milna si el camino me quiere llevar por allí puede que les haga una visita ya sabemos que tenemos que encontrar entiendo a otro más creo que sí para que nos marque donde está ese ¿no? reunión de muspelianos malos malosos vale enano en apuros nos pillado vente conmigo si ¿no? este es un adaliz que es que tengo que ir claro ok o voy uy ¿qué es esto? fortaleza nafandi debería tirar hacia el este pero es que estoy tan cerquita que un paseíto ¿no? acercarnos y eso sufrir como si no hubiera mañana habría que ir a mirar hola podemos saltar el riachuelillo uuuh es es zona así zona maldita de por aquí zona Jotnar digamos como mola lo del espíritus oscuros atormentan esta tierra vale volverá siempre será lo de perseguir que la he oído pero me ha parecido parecido que se iba por ahí arriba bueno si lo marco ahí debería salir creo me ha parecido que se ha ido como para aquí ah vale no no sabía que te dejaba la marca espérate vale 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 vale, y la última arriba si me ha sentido bien la tierra vuelve a respirar a ver, vamos a ver que tal el nuevo Adaliz, a ver como de regular lo pasamos, también te digo que en el combate contra el Adaliz podía haber pillado el poder del hielo pero bueno también, a ver si hay suerte y no cae en mitad de un camino transitado por 200 millones de muspelianos, por favor jugar con este lago, ¿no? si que tiene floripondio alrededor está muy cerca de la fundición no, no, tíger ah, es otra chica pensé que era, bueno claro, eran dos chicas y un chico, es verdad a ver hola que tal uff, ya veo que tal, ya veo que tal, ya veo que tal primera en la cara y es otra chica ¿esto qué tal? pues me gusta creo que es más mi rollo me gusta más el diseño de esta que la de la otra hay que esquivar meipo, acuérdate claro, yo casi nunca hago parries, pero ya veis, joder, un buen parry y va a gustar no no a ver, va mejor que el otro combate pero no me estoy haciendo un pelo vamos, vamos, con calma ala, vaya pedazo de estocada no tengo vida vale, hay algo de vida alrededor hay algo de vida alrededor no hay nada de vida alrededor, en serio vale, hacemos un poquito de daño a distancia sí claro que sí uy, hasta luego vale bastante mejor que la otra vez vale Uy, claro, calla, que tengo que... que hay que confirmar la muerte, ¿no? Claro, claro, que yo me iba ya sin... Claro, claro, yo me piraba ya sin confirmar ni muerte ni nada, tú. Quieto, quieto. Dos de tres. No sé si hablar con estos ahora valdrá de algo. Es la misma, ¿verdad? Sí, siempre es la misma. Vale, no, sabemos que hay que ir al este, lo que pasa que... Esto sé lo que es. Porque si lo sé no me acuerdo, la verdad. No lo sé. No, no me suena el... Oye, ¿eso es? Claro, vale. Es a por lo que vengo, a por la saga. Geful Aisy y el hidromiel maldito. Una vez, Geful Aisy bebió hidromiel maldito y se emborrachó. Todo lo que probaba para quitarse la borrachera tenía el efecto contrario. A ver si podemos ver qué es ese pedrol. Bueno, espérate, a ver si puedo salir... del lado, ¿no? Pues no. Igual no voy a poder. A ver, porque apareció antes y no, no, no sé. No me paré a mirarlo y no tengo ni idea. Creo que no es el símbolo del altar. No me acuerdo. La verdad es que si ya he hecho algo con ese símbolo, no me acuerdo. Es una nevada, ¿eh? Es también. Sí, parece... A ver... Ah, vale. Es donde el altar. O sea, es donde... Que no hice algo. ¿Qué tenía que hacer aquí? Ah, pues sí. Igual no hice algo. Igual no hice algo que... Claro, claro. No entendía el símbolo porque la otra vez sí pillé lo que me dieron cuando me lo cargué, ¿no? Que es otro de estos, claro. O sea, me van a dar una de estas y por lo que acaba de decir él... Hay... Bueno, y esto es verdad. Tres Adalides, tres trozos de un arma. Esto es para utilizarlo en algún... ¿no? En algún equipo que habrá maldito que me darán o que ya tengo. No lo sé. Vale, 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 vale. Simplemente era eso. Bueno, pues... Ah, bueno. Esto tendría que hacerlo entero. ¿Puedo ir hacia el este? Uff... Claro, por eso sigue la marca aquí. Perdón. Voy a ir... Espérate, vamos a hablar con quien sea que nos falte. Por si acaso, no me la quiero jugar a que me voy al este y no hable con alguien ahí, entonces la misión no continúa. O sea, hablamos con la de la entrada. Está la de que nos insulta. Hablamos con... La del horno de abajo. Ayudamos al del horno de arriba. A ver... El bug de la hierba, como no, que se pasa a saludar. A ver, ¿con quién me queda hablar aquí, tío? Vale, igual ahí atrás, ¿no? Igual aquí. Aquí creo que no hablé con nadie. No queremos más problemas. ¿Qué? Me gustaría hablar contigo. ¿Es ir? Tú... Tú no deberías estar aquí. Será solo un momento. Vete, por favor. No quiero problemas con los guardias. Solo puedo hablar con ellos para darles el parte. Y con nadie más. Me quedas en un lío. Debería disfrazarme de un ospeliano. Ah, vale. Siérdete un y ojo. Vale, vale, vale. No te alarmes. Soy yo, Abby. Pero, ¿cómo? Menudo disfraz. Si te ha enseñado Loki, dile que nos vendría bien su experiencia. Loki estará encerrado en una mazmorra los próximos mil años. Así a ojo. Ajá. ¿Entonces qué te trae aquí? No creo que hayas venido a ensuciarte las manos. Estoy buscando a Isa. ¿Podrías echarme una mano? ¿La hija de Surter? Hace tiempo que no la veo por allí. Pero tiene a sus esbirros vigilándonos de cerca. Lo que sí puedo decirte es que tiene la manía de dejar grandes charcos de magma donde quiera que va. Aquí lo ha hecho alguna vez. Anda por ellos. Dicen que hasta puede moverse de uno a otro. Como sin mar acá. Hasta muy bien saberlo. Tiene maña, sí. Si ves alguno de sus pozos de fuego líquido, no andará lejos. Estaré pendiente. Vale, o sea que al este... Parece que hay otra tarea de acapar a la atención de esa. Será mucho más sencillo atraparla si está distraída. Al este... Con zonas de... De magma y tal. Vale. En serio, tío. Si pasas por en medio... De verdad. Vamos. Rapiñemos la zona y luego si eso echamos a volar el... Cuervo a ver si veo... Algo que me llame la atención. Y parece... Entiendo que lo que pasa es que está buscando, ¿no? Nueva... Nuevo lugar donde excavar. Buscando... No sé. Más sílice será, supongo. Vale. Vamos a cotillear este sitio. Bueno. Podré... Podré. Es que me va a ver el de enfrente, yo creo, ¿no? ¿Hay una alarma? Espera, no la he visto. Uy, no la había visto, perdón. A ver si puedo bajar. Vale, vemos que ese tío de arriba... Ah, no me deja. Claro, el tío ese tiene justo un teletransporte, si tuviera el poder, ¿no? Teletransporte justo detrás de él. Esto desde aquí no me vas a dejar moverlo. Esto no creo, ¿no? Que se pueda entrar por ahí... A ver... No, eso yo entiendo que no se puede... Bueno, 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 ey, ey, ey... No se puede romper... Esto es para salir... Ah, vale, que es que esa es... Ok. ¿Ah? Pues no he dicho nada. Vale... Como... Buena pregunta. Ah... Pues sí que necesito el poder, vale. Sí que necesito ese poder. Vamos. ¡No! No hemos visto nada... Mira el cadáver solo... Me va a ver, ¿no? Ah, no. Ah, no. Va para abajo. Voy a darme un segundo agente teléfono. Vale, ya estoy... Perdón por el corte. Otro más. Hoy tenemos día guapo. Vale, a ver cómo va esto. Bueno, eh... Ok. Vale. La verdad es que no había pensado en usarlo... Como... No. Como para... Ay, qué guay. No me había fijado en la capa. Para usarlo rollo... Eso, entrar en salas y tal. Pero... Vola. Bueno, en principio... Esto está... Ah, no. Pensé que estaba, pero no está. Me falta el... En serio, tío. Me lo he dejado... Dentro. Si acabo de... Bueno, vale. Creo que no... No pegué un viaje de la visión de Odín, supongo. O está arriba. Peor aún, si está arriba. Porque arriba sí que he estado y tampoco lo había visto. No, joder. O... No sé. What? ¿En serio estaba...? Vale. ¡Jobar, tú! Perdón, anda. Madre de Dios. Vale, vale. No me... No me había dado cuenta, tú. Vale. Cuatrocientos. Trescientos. Vamos por aquí. Yo no sé... Por toda esta zona... Vuela a estas tierras, amiga mía. O sea, no se ven pozos así que llamen la atención, así que no sé. Bueno. Vamos a seguir... Vamos a seguir limpiando. Ya daremos con el rastro de Isa. Vale, el bug de la hierba el otro día se fue rápido, pero hoy no estamos teniendo suerte. Creo que lo que pedía la pescadera era lenguado, ¿no? Que tampoco creo que lo complete, pero yo qué sé. A ver, que tenemos una historia. Si has perdido la llave, dilo y ya está. No me avergüenzo. Pasó lo que te he dicho. Ese maldito pez se la llevó. ¿Que te robó un pez? Por favor, ahora en serio. ¡Es en serio! Oídos vosotros. ¿Qué decís de un robo a pez armado? Según mi hermano aquí presente, ese puñetero pez que vigila estas aguas se ha dado ahora al hurto menor. ¿Que vigila estas aguas? ¿Es acaso una terrible bestia avesal? Llena de tentáculos y con ojos por toda su cabeza monstruosa, ¿no? Un desafío digno de Avel y de Asgard. No, es un jurel. No, no. Es normal. Un pez, ya sabes. Pero inmenso al menos, ¿no? No, no especialmente. Lo que sí que es, es astuto. Los enanos llevamos meses sin pescar aquí. Y todo por culpa de un pez. Ah, vaya. ¿Y qué es eso del robo? El pez le sacó a mi hermano una llave ganada con mucho esfuerzo del bolsillo, como ha admitido. Fue muy convincente. Hagamos un trato. Si atrapas a ese pez, puedes quedarte con la llave y el tesoro que encierra. Solo queremos librarnos del pez. ¿Qué me dices? Que a lo mejor, veamos de qué es capaz. Ahora será pescando normal, entiendo. ¿Veamos? Ni hablar. No pienso acercarme. Péscalo tú, si quieres. Yo paso. Ni yo. Tiene que haber actividades menos peligrosas que irse de pesca. No, será pescando de verdad, no como pesco yo. ¡Ven, temible criatura del abismo! No volverás a atormentar a quienes visiten estas aguas. Haz frente a tu final a manos de Abby y de Asgord. Creo que pasa de nosotros, Abby. ¿Cómo se pescaba, tío? No me acuerdo. Eh... Vale... ¡Tienes! No me hagas... ¿Por qué entendemos que...? ¡No! 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 Vaya De acuerdo Así que se lo impido Aunque lo único que termina herido Es su orgullo Me atrevo a decir que tú defenderías tu tierra Con más saña Sí, lo haría Y creo que te entiendo Por más extraño que parezca Toma tu premio pues Y déjame tener el mío La vida como pez está llena de maravillas inimaginables Y protegeré estas aguas mientras viva Estupendo Tenemos a un Espero que después de todo El cofre compense las molestias Jotnarakwaman ¿Habéis oído? Hermanas, hermanos El lago vuelve a ser seguro Lo único que echaré en falta Es la conversación Vale 236 metros Debajo de mi nivel Donde estamos ahora 7 de daño de aptitudes No sé que tengo puesto en 7 Vale, lo tengo en 7 Eh, podemos Vale 25 Vamos un poquito Hacia el norte Nada, que te vaya bien Señor pescado Señor Aquaman De los de Jotunheim El pescalotó El pescalotó Vale, y esto estoy yendo en esta dirección Pero bueno, ya veis Es debajo O sea, tiene que haber una No sé Una cueva Vale, o una mina Como estoy viendo allí Vale, no es una entrada No, es una mina Vale Vale Vale, queremos ¿Qué queremos? Inscripción Inscripción Tengo el poder Por mucho que quieras No me va a dar Tiempo ¿Verdad? ¿Verdad? Agarrar el este O sea, tiempo me daría Yo creo Pero no me deja Agarrar el orbe Pues Nada Necesito el poder De Convertirme en muspeliano Si no, nada Vamos Venga Voy hacia la atalaya Y ya volveré Eso me fastidia La verdad Pero bueno O sea, me gustaría Claro Lo lógico es que me gustaría Claro Llevar Todos los poderes A la vez Y a ver Normalmente es cierto Que en el DLC Cuando necesitas Utilizar un poder Te lo dejan cerca Pero claro Hay casos como este En el que No, no Tienes que patearte Un buen rato Lo malo es que luego Tampoco tengo viaje rápido Bueno Vamos un paseo Tampoco Sobreviviremos Sobreviviremos Pisa Vaya vistas Vaya vistas Loco Oye, yo por ahí Cada vez que veo ese puente Me creo que va a pasar El Hogwarts El Hogwarts Express Express En cualquier momento Vale 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 Ahí sabemos A por lo que iríamos Vamos aquí abajo Venga Vaya y Vale Vaya Ese wie chúng Vaya tú, que está estático, loco. Por favor, eh. Cosa brillante para mí. Deberíamos... yo creo que ir por arriba, parece. Y esto es solo camino, ¿no? Sí, puente, puente. Bueno, claro, como el otro, como donde luchamos con... Es verdad. No sé qué pensarais de las visitas sin invitación. Ah, porque igual está aquí, claro. Iba a decir que como... donde luchamos con la primera Dalí, ¿no? Que era un puente parecido a esto. Puede que Isa esté aquí, ¿no? En esta milna. Bueno, dentro, no entiendo, allí. Supongo. Ah... Sí, vale. No había visto los... megabichos de... de magma. Uff... Eh... vale. No veo enemigos, pero ahí va a ver, ahí va a estar ella, entiendo, ¿no? Vale, es literalmente... no la veo, no veo bien eso. ¿Eso es ella? Está ahí plantada como si nada. Ah... Literalmente... Es que iba a decir, me parece una estatua. Vale, literalmente. ¿Qué es esto? Hola. ¿Te has perdido, Esir? Eso depende. Busco a alguien. Y me han dicho que podría encontrarla aquí. Puede que la conozcas. Muspeliana. De tu edad. Responde al nombre de Eisa. Su padre es... ¿Cómo lo digo suavemente? Un necio vanaglorioso que se cree un dios. No me suena de nada. Entonces, si no te importa, la esperaré por aquí, chapoteando en uno de esos calmantes baños de fuego. Tengo una idea mejor. Oh. Da media vuelta. Y vete por donde viniste. Y ten cuidado por donde pisas. No es forma de recibir a las visitas curiosas. ¿Te importaría apartarla? ¿Por qué? ¿Temes que sepa usarla? No dudo que sepas usarla. Razonablemente bien, además. Pero tendría que matarte. No temas. No hará falta. Vaya. Iba a decir que me caes mejor que tu hermano. Esto tiene una solución muy fácil. ¿Y dónde está la diversión? Me caes mejor que tu hermano. Pero... Vas a acabar igual, ¿verdad? No. No sé qué vas a hacer. No me gustas. No me gustas. Jue. Vale. Polga... Necesito... Necesitaría lo de... El poder de convertirme enände. En Youtube Buddhism? No. 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 Vaya, ahi no puedo llegar, no puedo llegar a por ella, quita sea. No puedo llegar, no puedo llegar, no puedo llegar. Pfff, que va tío, demasiada gente para mi gusto. No la puedo parar, no? Por favor señor, molesta. Vale, si pillo el poder me deja, vale. No. Dime que puedo, comida por favor, ay no puedo salir, claro. Es que tengo que pillar toda la vida que pueda, loco. Hola, que tal, como tú por aquí. Ah, claro, mientras ella está ahí, claro. No había dado cuenta que es que Quindros ella, mientras están todos, se queda en modo, en modo curándose, no? No, claro. Y como hacemos eso, tío? Porque claro, yo pensaba hacer como con la Dalif, pero si se cura mientras me pone a estos al lado... ¿Cómo puedo hacer algo ahí? Vale, entiendo que si dejo a los que salen, si por ejemplo a este que tiene ahora al lado, nunca acabo con él... Bueno, es que es complicado porque se me va a poner delante. Claro, claro, es así, no? Es dejando a los tíos vivos para que yo no pueda hacer el ritual de curarse, no? Vale, me callo porque va para allá. Ah, vale, le puedo dar estando así, pensaba que no podía, tío. Pensaba que no podía, le puedo dar cuando se está curando, vale, 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 vale. No me he quemado, verdad, le he dado con la flecha, vale. Lo dicho, no quiero matarte, me caes mejor que tu hermano. Oh, no, el regodeo divino acaba con mi sufrimiento. Mejor que te ahorres las agudizas para un momento más apropiado. Surter no portaba una baratija así, pero también le costaba morir lo suyo. Así que lo de Eitri fue cosa tuya. ¿Qué motivo tenías para pelearte con mi padre? Tenía a mi hijo, tiene. Se muestró a mi hijo. Y ahora tu padre saboreará aquello de lo que sólo él es, responsable. Intercambiaré a su vástago por el mío. Se ve que no conoces a mi padre. Tu hijo es Valder, ¿verdad? Tiene algo que mi padre necesita. Y siendo ese el caso, papayito preferirá verme muerta a ceder ante tus exigencias. Si quieres recuperar a tu hijo, necesitarás algo mucho más preciado que yo para negociar. Yo, su propia hija, no seré suficiente. Entonces ya no hay razón para que sigas respirando. Claro. Tiene que tener alguna idea, ¿no? Entiendes. Vale, ¿qué está buscando? ¿Encontrado qué? Yo pensaba en simple sílice, pero tiene que ser otra cosa. Igual eso sí que me sirve para negociar. Tarde. 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 La entrada que vimos antes. Vale. Vale. Pues ya tenemos con qué negociar, creo. Entiendo que se refiere a la pedazo de entrada que vimos por aquí, ¿no? Vale. Buen sitio para dejarlo. Buen sitio. Gracias.